Ah, bueno, lo sentimos con tristeza por lo que nos ha ocurrido últimamente, pero lamentablemente son cosas que no se puede pelear contra una ley nacional y estamos tratando de hacer lo posible para salir adelante, pero gracias a Dios la gente ha participado y todo muy bien. Pareciera que estas cosas también fortalecen porque es como que la sociedad toda se ha comprometido también a debatir cuestiones internas y para tratar de ayudar también. No, sí, indudablemente, toda la gente, tenemos el apoyo de todo el pueblo y la gente que siempre nos ha acompañado. Bueno, felicidades por esta fiesta y seguramente a seguir trabajando. ¿Cuáles son los desafíos próximos? Y hay muchos, muchas cosas por hacer todavía, pero conforme por todo lo que se ha hecho en el pueblo, tenemos un pueblo con todos los servicios, hasta tenemos el 90% de pavimento en el pueblo y ahora la etapa principal que estamos trabajando es un proyecto de un colegio técnico en el batallón de Arsenales 141, que ya tenemos el visto bueno del ejército para trabajar sobre él, que va a ser para toda la zona, no solamente para el pueblo de Olver, sino para toda la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!